Hola comunidad Tinkerlink, bienvenidos nuevamente, estamos hoy en vivo, estamos en vivo con nuestra experta Tinkerlink y la coach del bienestar. Estamos hoy con Adi, hola Adi, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, muchísimas gracias por estar aquí en nuestra comunidad Tinkerlink. Has preparado un tema muy interesante hoy, Adi, vas a hablar de aromaterapia, cómo influye con nuestra salud. Me parecen temas súper buenos, súper interesantes, aparte con la actualidad, que estamos un poco con frío, que estamos confinados. Dinos un poco, explícanos un poco cómo funciona la aromaterapia, qué beneficios puede tener. Estamos muy curiosos en saber y en aprender y bueno, durante los próximos minutos Adi va a explicarnos un poco y si ustedes desde casa tienen preguntas, en alguna duda, pueden escribirnos en ese momento en vivo y después Adi estará contestando todas sus preguntas. Así que nada, Adi, si estás lista, yo diría que empezamos con tu clase. Muchísimas gracias. Pues de inicio agradecer el espacio y la oportunidad de poder compartir esta terapia tan beneficiosa y que además es natural. Te cuento, mira, los aceites esenciales o la aromaterapia como tal, pues trata del uso de aceites naturales. Estos aceites naturales lo que hacen es a través de la piel, a través del olfato y a través de ingerirlos van a crear siempre un estado de inicio, un estado emocional más equilibrado. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando tú tienes alguna situación que resolver de ansiedad, de miedo, de preocupación, agarras un aceite, puedes abrir la botellita, simplemente olerlo y eso va a causar en ti una reacción química en tu cerebro. ¿Qué es lo que está haciendo en el cerebro? Bueno, está haciendo que a partir del olfato puedas llegar a un estado de tranquilidad y relajación. Esto puedes utilizarlo también con un difusor. Estos difusores que trabajan a partir de agua, tú pones unas gotas y pones, enciendes tu difusor y empiezas a inhalar ese aroma. Ahora, ¿qué sucede o en cuánto tiempo empiezas tú a ver los beneficios y en cuánto tiempo empiezas tú a sentir los efectos? Bueno, pues a partir de casi inmediato. Cuando nosotros nos ponemos a oler un aceite, llega en dos segundos al cerebro. Cuando es por piel, tarda veinte minutos en llegar a todas las células del cuerpo. Entonces, tú utilizas un aceite. Hay muchísimos aceites que son naturales y tú los puedes utilizar. Ahora, yo siempre les comento en todos los talleres que doy y en todas las clases que doy, ya sea de forma grupal o de forma individual, que al ser natural nos vamos con la idea de que no pasa nada. Pero tenemos que ser responsables en el uso de los aceites. ¿Y por qué te lo digo? Porque hay muchas personas que han confundido un aceite esencial con una, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue la palabra. Vaya, con otro, se me fue la palabra. Pero bueno, confunden un aceite con otro, con una esencia de aroma y pueden consumirla. Es importante que sepamos que hay aceites de uso terapéutico y son los que podemos ingerir, ¿ok? Los que son de uso cosmético no se pueden tomar. Solamente los de grado terapéutico. Ahora, algunas personas me han preguntado, oye, ¿me puedo intoxicar con algún aceite al momento de ingerirlo? O soy alérgico a este aceite y soy alérgico a la lavanda, por ejemplo, y yo les digo, mira, puede ser alérgico a la lavanda, pero no puede ser alérgico a la esencia, al aceite esencial de la lavanda, porque la composición, aún cuando es la misma planta, no es lo mismo. Entonces, difícilmente te va a hacer un aceite alergia. ¿Que te puede dar una reacción? Sí, porque los aceites ayudan también, incluso, a resolver situaciones emocionales muy profundas. Entonces, ¿qué puede llegar a suceder? Bueno, pues puede llegar a suceder que en algún momento puedas llegar a tener un proceso de desintoxicación, tanto físico como emocional. Algunas personas experimentan al principio del uso de un aceite o de un, vamos a decirle un tratamiento, pero no es un tratamiento. pueden llegar a tener este tipo de reacciones, ¿no? Que es lo único que están haciendo en el cuerpo es desintoxicar. Puede haber reacciones tanto físicas como emocionales. Y cuando estoy hablando de emocionales es que hay personas que me dicen, ah, y estoy usando lavanda y ahora en vez de llorar menos lloro más. Sí, estás sacando todas esas emociones contenidas y el aceite, el aroma, está ayudando a liberar toda esa emoción que has tenido, has estado conteniendo. Entonces, volviendo al tema de lo natural, el que sea natural no quiere decir que lo usemos indiscriminadamente. Este, o que utilicemos un aceite que es para una cosa, creyendo, ¿no? Lo que nos han dicho la tía de la prima de la vecina. Es muy importante hacer contacto con una persona que conoce del tema y que sabe y te va a guiar de forma correcta, ¿ok? Es como la medicina tradicional. Yo me dedico adicional a esto de las terapias naturales, soy educador canino. Entonces, yo inicié en la aromaterapia buscando soluciones para los animales que me ayudaran y ayudaran a la familia y al perro a resolver una situación. Entonces, algunos compañeros educadores me hacían la pregunta, ¿es que de veras funciona la aromaterapia en los animales? Y yo les decía, por supuesto que funciona. No funciona cuando estamos utilizando un aceite que supuestamente es para una cosa y lo estamos usando para otra. Ahí no va a funcionar. No le va a hacer ningún daño al animal o a la persona, pero no va a haber un resultado que, el resultado que estamos buscando. Entonces, es muy importante que sí es natural, que sí no causa ningún daño, pero sí tenemos que ser responsables para poder obtener el resultado adecuado. Entonces, habiéndote dicho esto, funciona para niños, adultos de la tercera edad, para animales, para bebés, ¿no? Hay muchos aceites que no deben ingerirse antes de los seis años, hay otros antes de los doce años. Hay algunas mezclas de aceites que ya vienen preestablecidas, por ejemplo, para los niños y entonces pueden ser una forma mucho más fácil y accesible para poder tener contacto los niños con los aceites. ¿Qué animalitos no deben ingerir aceites? Los gatos, por ejemplo, los gatos no tienen una enzima digestiva que les ayuda a metabolizar el aceite, entonces los gatos no deben ingerir ningún tipo de aceite, pero sí pueden hacer uso de él a través del ambiente, ¿no? De forma ambiental, en un difusor, por supuesto que se puede utilizar. ¿Qué otra cosa? Funcionan casi para todo, ¿no? Me atrevería yo a decir que funcionan para todo, ¿no? Tenemos protocolos, la marca que yo más utilizo es Duterra y hay protocolos casi para todo. Desde situaciones con cáncer, casos documentados de que los pacientes con cáncer han tenido un avance muy importante. En esta última fecha con el tema del COVID, el aceite de hongar, que es una mezcla de varios aceites, ha sido mayormente vendido porque, bueno, desde antes de la pandemia, este aceite está hecho como un jabón y es para las manos, para el cuerpo y para un detergente para la ropa. Entonces, este aceite en particular, pues es una excelente opción ahora para estos procesos, ¿no? De limpieza, sobre todo en tus manos. Hay mucha gente que dice, es que, ah, ya no aguanto las manos, ya tanto alcohol, tanta agua, usa los aceites. Y yo, mira, no sé si se alcanza a ver. Me tengo que lavar las manos porque además aquí todavía tengo, recibo algunos perritos que vienen, ya sea estética o ya sea hotel o las clases ahorita están solamente a distancia, este, pero vaya, el contacto con el agua es todo el tiempo y utilizo mucho los aceites y mis manos, este, no, no tienen mayor problema. Este, ¿qué otra cosa? ¿Por qué? ¿Por qué sería importante utilizar los aceites? Pues porque son muy nobles, son, vaya, te dan una, un resultado a largo o a corto plazo, ¿ok? Depende también de la frecuencia con la que tú los utilizas, ¿ok? No, no hay, ahí, como cualquier tratamiento médico, es importante también hacerte saber que ningún aceite va a impedir o va a interferir con el efecto de un aceite. Al contrario, en cualquier tratamiento que tú estés teniendo un médico, si utilizas aromaterapia, te va a potencializar, este, pues tu sanación, ¿no? Tu recuperación. Y bueno, pues también comentarte cómo se pueden utilizar a través de un aceite vehicular, es muy importante que el uso de un aceite, no, el aceite vehicular es un aceite natural, podemos utilizar incluso el aceite de la cocina. Te platico una anécdota, yo, bueno, a todos les cuento. Alguna vez salí a casa, a la calle, yo normalmente llevo mis aceites, tengo una bolsita así y llevo todos mis aceites. Y el aceite vehicular que lo llevo en un frasquito aparte, se me derramó, no lo cerré bien y se me derramó. Me vi en la necesidad de utilizar un aceite y no tenía yo aceite vehicular. Bueno, pues estaba yo en un restaurante, le dije a la chica, regálame un poco de aceite de, de, de oliva y con ese utilicé el aceite. ¿Qué aceites no debemos utilizar para mezclar nuestro aceite? Bueno, pues un aceite que sea de origen mineral, ¿ok? Ningún aceite de origen mineral va a ayudar a que nuestro aceite, vayas, echamos a perder al aceite. Entonces, cualquier aceite que pueda, que usemos, tiene que ser un aceite natural. Este, incluso el de cocina. ¿Cuál es el que más utilizamos? Bueno, pues el de coco, ¿no? Eh, hay un aceite que se llama fraccionado. El aceite de coco, por ejemplo, aquí en México, eh, viene en estado sólido. Venden un tarro y viene en un estado sólido. El aceite fraccionado viene en líquido. Entonces, ayuda, pero cualquiera de los dos lo puedes utilizar. Insisto, incluso el aceite de cocina. Eh, claro, el aroma, ¿no? Siempre va a ser mucho más agradable el aceite de coco que el aceite de cocina, ¿no? Mis hijos dicen, mamá, no quiero oler ensalada. Ok, bueno, pongo este otro aceite. ¿Ah? Este, ¿qué más? ¿Alguna pregunta que tú tengas ahorita en el momento? ¿Algún comentario que me quieras hacer respecto a esto que ahorita nos estamos platicando? Sí, claro. Es súper interesante todo lo que nos has platicado. Nos gustaría saber, tú, ¿cuáles aceites usas? Danos así los tres aceites que más estás usando. Ahora hasta en esa época que estamos confinados. Danos un poco tus top tres. Ok, te voy a presumir mi caja. Es la caja del tesoro. Por favor. Yo tengo esta hermosa cajita. Esta es mi caja del tesoro. Este, yo, eh, la voy a poner aquí. Mira, emocionalmente, el aceite que más utilizo, tanto para mí como para los perritos que vienen aquí, ah, de hotel. Te cuento, yo tengo una iglesia a unas calles. Eh, y aquí en México, bueno, tenemos la costumbre, eh, culturalmente, de utilizar la pirotecnia. Entonces, para los animales, para los personas con autismo, para, es, es muy dolorosa la pirotecnia. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudar a mis perros, los propios y los que vienen a hotel con estos dos aceites? Entonces, lavanda, geranio, y madera de cedro. Yo hago una mezcla con estos tres aceites y mira, puede haber una guerra mundial aquí afuera de, de ruido que mis perros duermen tranquilo. Entonces, eh, hay momentos en los que obviamente, eh, hay cierto nivel de estrés en casa porque obviamente, eh, el confinamiento, bueno, podemos salir, eh, no, no hay contacto con otras personas. En, yo sé que en otros países definitivamente no pueden, eh, salir. Y la aromaterapia nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque, insisto, va al cerebro y desde ahí la cascada de, de beneficios viene. Entonces, uno de los aceites que a mí me gusta muchísimo utilizar es el de naranja. La naranja, todos los aceites cítricos nos ayudan a estar más contentos, a estar más equilibrados, nos eleva el ánimo. Y, eh, el, eh, te ha tocado que llega a casa la, el, 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 la, 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 la verdura, la fruta y hay una mandarina o una naranja y le quitas la cáscara y suelta un aroma que, ah, es delicioso. Bueno, pues, hace cuenta que esto, este, cada que abres un frasquito de naranja, este, así huele. Ahora, te confieso, yo soy una persona que tiende mucho a distraerse. Me, me cuesta mucho trabajo concentrarme. Entonces, siempre que tengo que trabajar, siempre que tengo que hacer una presentación, yo utilizo el aceite de ropa. Este por acá, acá está. Espera. Enfoque. Esta es otra marca que recientemente descubrí y que me hay, me, me, me ha también maravillado por sus resultados. La diferencia entre una y otra es que esta viene lista para usarse. ¿A qué me refiero? Ya viene con, eh, el aceite vehicular, eh, integrado, por decirlo de esta forma. Ahora, entonces, esta, este aceite que yo utilizo es un aceite que se llama de sinergia en foco. Entre los aceites que trae, trae aceite de romero. Entonces, eh, para que yo pueda tener un mejor rendimiento al momento de estar trabajando, que necesitas concentrarte, que necesitas estar en lo que tienes que estar, porque a veces estás trabajando, pero tu mente está en la lavadora, sobre todo ahora con el home office, ¿no? Este, las personas que están haciendo home office, seguro me saben de lo que estoy hablando, ¿no? Estás en la lavadora, estás así trabajando, pero echaste la lavadora, pero ya hay que ver lo de la comida. Estás como con demasiadas cosas en la cabeza y de pronto yo me he topado con que me siento en la computadora, tengo que escribir o tengo que hacer algunas publicaciones o subir alguno en, en el blog que tengo, cosas y estoy en blanco, en blanco para mi trabajo. ¿Me explico? Porque mi mente está en el pedido, en la clase, en el taller, en esto, en todo menos en lo que tengo que estar. Entonces, esta de Blen, que es, te digo, se llama Sinergia Enfoque, tiene bergamota, limón y romero, me ayuda muchísimo. Te voy a enseñar, yo aquí tengo mi difusor. Ay. Permíteme. Perdón, es que tenía yo que cortar una cosa. Mira, este es el difusor. Si alcanzas a ver, aquí hay un. Sí, lo vemos bien. ¿Y dónde lo compras, Adi? ¿Dónde compras? Mira. Que nos están preguntando. Claro, mira. Duterra es nivel mundial. Blen solamente en México, pero en México tenemos presencia en todos los estados de la república. Entonces, eh, me contactan y yo los contacto con la persona más cercana al estado en el que se encuentra. Y, eh, Duterra es a nivel mundial. De igual forma, está, eh, Duterra. ¿Cómo funciona Duterra? A través de una membresía. Tú compras una membresía que aquí en México te cuesta 350 pesos. Te inscribes y obtienes beneficios en cuanto a descuento. ¿Ok? Eh, si tú tienes una compra recurrente cada mes, cada mes la empresa te regala una. Entonces, pues también ganas, ¿no? Evidentemente, hay una diferencia en precios, sí, sí hay una diferencia en precios, pero en calidad no. Bueno, las, eh, de Blen vienen un poco más chiquitas, las presentaciones un poco más chicas. Te digo, ya vienen, eh, listas para usarse. Estás ahorrando, digamos, que lo de el aceite vehicular, pero las de Duterra vienen completamente, este, un poco más grandes. Hay algunos aceites que vienen más chiquitos, este, y bueno, son un poquito más elevados en cuanto a precio. Claro, también tiene que ver mucho el, el país. Aquí, por ejemplo, los aceites que llegan a México, pues, sabes, tienen ahí algún costo de impuestos, ya sabes, ¿no? En Estados Unidos son un poco más económicos, pero en, en general, eh, yo no lo veo como un gasto, sino como una inversión. Hay quien dice, tengo que, que llenar mi botiquín de paracetamol, de ibuprofeno, de, este, para la panza, para, por si me duele la panza, por si me duele el pie, por si me, ya sabes. Yo tengo mi mismo botiquín, pero es este. Este es mi botiquín. Eh, por ejemplo, yo, a, a, algunas veces, con algún cambio de clima, eh, me vienen como un poco alergias, ¿no? Ambientales. Bueno, pues, entonces, utilizo el Easy Air, este, que ayuda a limpiar el ambiente de una forma padrísima. Huele delicioso. Ok. También puedes, por ejemplo, te digo, yo este de enfoque lo utilizo muchísimo, lo, recién lo descubrí. Eh, hay momentos en los que estás trabajando. Ayer, por ejemplo, me desvelé viendo una serie que no había, me la habían recomendado, no la había yo visto. No pude parar hasta las tres de la mañana. Pregúntame en la mañana cómo estaba yo. Ah, sí, me, me estaba yo arrastrando. ¿Y qué utilicé? Un poco de menta. Te pones menta. Y va para arriba. O sea, te despierta mejor que una taza de café. Ok. Este, ¿qué otra cosa? Ah, pues, eh, cuestiones estomacales. Está el Digetsen también, eh, que puedes utilizar, eh, ese lo pones en tu agua y te lo estás tomando todo el día. Entonces, ambas marcas son muy buenas. Te digo, la única desventaja de una es que solamente está en México y la otra es a nivel mundial. Pero de igual forma, si alguien, quien quiera, eh, eh, hacer uso de los aceites, pues, con muchísimo gusto yo los puedo, eh, de inicio enseñar, ¿no? Este, inscribirse, eh, a la, a la, a la empresa de Duterra o al Ablem o a las dos. Porque yo, por ejemplo, no es que esté yo haciendo comercial, pero es lo que yo utilizo. Yo, esta, por ejemplo, es una crema para las piernas que, ahorita que estamos, la mayor parte del tiempo sentados porque estamos trabajando. ¿Cuál gustas con las piernas, Adi? Sí. ¿Qué, qué esencia es para las piernas o así en general? ¿Cuerpo cansado? Mira, es que hay para todo, eh, esta cremita, te voy a explicar, eh, tiene ajonjolí, eh, manzanilla y pericón, caléndula, manzanilla, castaños de indias, malva, tila, menta, aquilea, y de aceites esenciales tiene limón, menta y lavanda. Tú te la pones y es como, como la caricia de un ángel. Es bien, llega una sensación de, de alivio, de frescura, ¿no? Que te den las piernas porque te digo, recomiendan los, los, los que saben que estés periodos de 25, 30 minutos sentados y que te levantes y estires las piernas porque, pues, empieza a haber un problema de circulación. problema de circulación que puede derivar en alguna trombosis, ¿ok? Se te puede hacer un coágulo, se te va el cerebro y hasta ahí. Entonces, tienes que estar levantándote, caminar, estirarte, hacer algunos movimientos, darle un poco de movilidad a tu cuerpo. Hay personas que también ahorita están teniendo que salir a trabajar, están de pie todo el día y tienen un malestar, un cansancio en las piernas, ¿no? Entonces, bueno, que te pones la crema, este, y viene un descanso maravilloso. Entonces, ambas empresas, Blen es herbolaria tradicional mexicana, entonces tiene desde infusiones, jabones artesanales, estas cremas maravillosas, la línea de los aceites, este, etcétera. Y Duterra maneja, bueno, también otros complementos que te ayudan para la hipertensión, para la diabetes, para la artritis, para, vaya, un sinnúmero de, y todo de forma natural, ¿ok? Porque eso es lo más importante. Mira, se supone, y dicen los que saben, que nosotros nos enfermamos o el cuerpo se enferma a partir de una, de emociones mal procesadas, ¿ok? Entonces, traemos ahorita una cantidad de emociones mal, o sea, poco resueltas o nulamente. Y más ahora con el COVID, ¿no? Que estamos todos con esa ansiedad mundial. Ahí, claro, ahí, ¿qué dices? ¿Qué aceite podemos, perdón que te interrumpo, ¿qué aceite podemos usar? ¿Qué recomiendas ahí con esa ansiedad, con el no saber qué va a pasar? Mira, creo que lo más importante, al margen de cualquier cosa que te quieras tú, de lo que tú quieras hacer uso, es una. Vive un día a la vez. Eso es lo más importante. Estamos futureando siempre con la siguiente semana, el próximo mes, la, ya sabes, o sea, todo es para adelante, para adelante, para adelante, y algunas veces es para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Entonces, cuando hay un exceso de ansiedad es porque estamos viviendo demasiado en el pasado o demasiado en el futuro. Entonces, se nos olvida que estamos ahorita aquí. Y yo, mi primera recomendación sería, vive un día a la vez, no te llenes de información, con que veas o te enteres de cinco minutos en la mañana de lo que está sucediendo en el mundo y después te olvides. Y obviamente, trates de dormir lo suficiente, este, para que tu cuerpo y tu mente se relajen, ¿ok? Ahora, en cuanto al uso de los aceites, pues mira, lavanda es un aceite que, que sí o sí debes tener, porque lo puedes utilizar para tantas cosas, eh, desde, me picó un mosco, agarras una gotita, te la pones y adiós mosco, o sea, adiós comezón, adiós piquete, adiós todo. Entonces, la lavanda es un aceite que sí, sí o sí debes tener. Entonces, ¿qué otro aceite puede, bueno, el, el aceite de rosa es un aceite, es el aceite del amor, pero no del amor pasional, este, de pareja, no, es el aceite de amor. De relajarse, ¿no? Sí, del aceite de conectar contigo, de estar cómodo contigo. Es un aceite muy bonito, huele delicioso, entonces tú te lo pones, lo hueles, puedes utilizarlo, insisto, en un aceite vehicular, te puedes echar aceite en todo tu cuerpo, te metes a dormir y adiós. Y el siguiente día es, yo contra el mundo puedo, este, abranse que ya llegué, ¿no? Qué bueno. Te, 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 estás invencible. Un aceite que ahorita yo recomiendo, eh, que debemos de tenerlo prendido todo el día, es el aceite de eucalipto. Porque el aceite de eucalipto, eucalipto, es, qué bueno. El aceite de eucalipto es un aceite que nos va a ayudar a limpiar el espacio de bichos, ¿ok? Entonces, al estarlo aspirando constantemente, todo tu, tu canal va a estar limpiando. Entonces, es muy importante que tengamos aceite de eucalipto en casa, ¿ok? Este, ¿qué otro aceite? Bueno, ya iremos todos, ya iremos todos a comprar el aceite de eucalipto. Nosotros te hacemos caso, ¿eh? Eres la experta, así que. Qué linda, muchas gracias. Y el hongar, el hongar. Dime, dime. Tengo, me permite una siguiente pregunta que tiene un usuario de Tinkerlink. Me están preguntando que han escuchado que los aceites también pueden funcionar para controlar las plagas en las plantas. Por supuesto, por supuesto, mira, hay, mira, solemos utilizar muchos químicos para todo, ¿ok? Que si hay un mosquito, no quiero decir la marca, pero aquí en México es el, el, el tal matabichos, ¿no? Yo, casa y jardín. Y entonces tú te lo pones, alguna vez yo lo hice y tuve que dormir, o sea, me tuve que ir a dormir a casa de alguien más porque no podía yo entrar. Porque con mis alergias, olvídate. En el supuesto de que no le hace daño ni a niños, ni a animales, ni a plantas. Y a mí, de inicio, pues me sacó de mi casa. O sea, no pude dormir esa noche porque se me cerró la garganta horrible, tuve que salir y dormir en otro lado. Entonces, podemos utilizar lavanda, podemos utilizar limón, podemos utilizar incienso, podemos utilizar maleleuca, podemos utilizar orégano, podemos utilizar tomillo. Estos aceites los puedes utilizar incluso en tu comida. Tú estás preparando algo y tú se lo puedes echar a tu, a tu comida. Ejemplo. Todos los sazonadores traen una cosa que se llama glutamato monosódico. El glutamato monosódico es como una sal que ayuda a potencializar los sal. Entonces, utilizamos el glutamato monosódico en los sazonadores para la comida. ¿Qué hace el glutamato monosódico? Cosas espantosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los niños con TDAH, TDAH creo que sí, este, bueno, este tema de la... La distracción, este, les genera mucho más problemas de concentración. Nótese que yo de niña tomé mucho glutamato. Entonces, hoy no lo uso. Ok, uso los sazonadores naturales. A veces no tienes la planta aquí, por ejemplo, aquí en México. Tú vas al mercado y pides dos pesos de cilantro y te dan un manojo, así como un ramo de flores, pero de puro cilantro. Lo puedes guardar, lo conservas, pero a veces no hay cilantro. Bueno, pues hay un aceite de cilantro. Ok. Aquí está, aceite de cilantro. Entonces, le echas unas gotitas a la sopa, al arroz y te lo puedes... Hay tomillo. Tomillo. Este es el de Blen. Hay romero. Clavo. Realmente hay muchísimas posibilidades. Hay muchísimas posibilidades. Y podemos ser creativos. O sea, hasta en nuestro pelo, en nuestra piel, en la comida, en el ambiente. Para las plantas, en el ambiente. Yo no utilizo un repelente para insectos. Porque te digo que me sacan de mi casa. Yo utilizo un... Yo hago un... Bueno, ahora con Blen, por aquí anda. Este spray es de eucalipto y romero. Ok. Este puede funcionar. Este no es un repelente. Hay uno que se llama repelente. También recámara. Este eucalipto y romero, de igual forma, puede funcionar. Ok. Mira, lo olemos hasta aquí, ¿eh? Es que yo aprovecho para darme, como decimos en México, un respiro, ¿no? Qué bueno. Entonces, este... Bueno, pues, hay para todo, ¿no? Hay para todo. Te digo, niños, este... Para niños, para bebés, para mascotas. También. Qué bueno. Qué bueno todo lo que nos has enseñado, Adi. Y todos los que me están preguntando cómo hacemos para contactar contigo, si necesitan algún consejo. Yo les recomiendo, bájense de una vez la aplicación de Tinkerlink. Ahí pueden ir directamente al perfil de Adi, de muchísimos expertos más que tenemos. Y con Adi pueden contactar. Ella tiene muchísimos más consejos. Ya ven que es una súper experta. Nuestra gran experta Tinkerlink. Así que, Adi, en principio, nada más que darte las gracias. Has hecho una súper clase. Gracias por tomarte el tiempo, por explicarnos todo lo que sabes. Y ahora enseguida les mostraremos un código QR para que de una vez ya pueden contactar con Adi. Les llevaré su perfil. Y ahí, bueno, todas las preguntas que aún surgen, Adi estará ahí para contestarles, ¿sí? Por supuesto que sí. Sí, y además contarte que con ambas empresas puedes ganar dinero. Qué bueno. Entonces, por ejemplo, tanto Blen como Duterra tuvieron un crecimiento en esta pandemia exponencial. ¿Por qué? Porque todo lo puedes trabajar desde tu casa, ¿no? Promoviendo estos productos. Oye, pero yo no sé. Yo te enseño. No pasa nada. Yo te enseño cómo se usan, cuándo se usan. Este, y bueno, pues, lo bonito de estas dos empresas es que, pues, con ambas, pues, generar un ingreso desde tu casa, a través de tu computadora, a través de tus redes sociales, haciendo uso de estas aplicaciones como Tinkerlink. Que yo, bueno, obviamente tengo varios grupos de WhatsApp y en varios grupos, pues, yo obviamente ya compartí también la aplicación y evidentemente ya se inscribieron a la aplicación. Qué bueno, qué bueno, porque esa es nuestra meta. Darles posibilidades, posibilidades de trabajo, de crecer profesionalmente también, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, aquí en Tinkerlink, estamos encantados. Y como les dije, ahora llega el código QR de Adi, así que contacten con ella de una vez. Adi, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido genial. Gracias por todo y cuídate mucho, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Y aquí estamos. Cualquier cosa, pues, ya saben dónde encontrarme. Muy bien. Gracias, Adi. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Bye. 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 Bye.